la labor de francisco vacías no 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 así como fue de jugador apuñalando por el paso así mismo ahora como apuñalando por el paso pero se ha visto no se ha visto pero se ha visto que jugador ha traído el que el juez y la gente se encojone de que no tú vas a chocar no no yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo la verdad ahora preocupe se preocúpense a ustedes porque ustedes le hagan una pregunta y el otro que la maquilla hay preocuparse por el que usted tengo partiendo en un bar y le diga par de vainas no se encojone porque ese cuando se vaya no tiene nada más de nada que habla de la espalda tuya preocúpense de ese trabajo de river negociante empresario salón de la fama como negociante empresario salón de la fama abogando por jugadores montrol que no quiere jugar lo tan tildando lo tan crucificando